Bienvenido una semana más a una edición de el segmento informativo de Enatrel TV. Hoy le damos la bienvenida al ingeniero Horacio Guerra, director de planificación de Enatrel, quien nos estará comentando sobre todas las inversiones que se han realizado para modernizar el Sistema Nacional de Transmisión. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Ana, por esta oportunidad para informar a nuestro compañero de Enatrel y del MEN sobre las actividades y los proyectos que estamos realizando y hemos realizado en Enatrel. Cuénteme un poco cómo era la situación del Sistema Nacional de Transmisión cuando se inició con este proceso de modernización allá por el 2007. Bueno, en el año 2007 se tenían apagones en todo lo que era el país, 14 horas de racionamiento. Teníamos un sistema ya bastante obsoleto, con muchas fallas, todos unos 3 millones de habitantes aproximadamente tenían acceso a lo que es la energía eléctrica en el país. Teníamos dos interconexiones internacionales con poca capacidad de transferencia, así que aunque pudiéramos comprarle a los países vecinos, la capacidad que se podía comprar en ese momento era muy poca. Ingeniero, ciertamente teníamos una crisis energética, no había generación, pero era un hecho que aunque hubiese generación por el estado del Sistema Nacional de Transmisión, quizás no se podía llevar la energía hacia los diferentes puntos que se necesitaba. Sí, había apagones constantes. Teníamos, yo recuerdo, la famosa línea planta Nicaragua a los Brasiles. Cada vez que esa línea tenía una falla, pues era un apagón inminente en el país. Además de eso, teníamos una matriz de generación meramente térmica, casi el 75% de la producción del país era en base a combustibles fósiles. Era apenas un 25% de renovables. Hoy en el día estamos hablando de 64 subestaciones. Hoy estamos hablando de 105 subestaciones, que se han hecho más de 37 subestaciones. El ATREL ha invertido más de 500 millones de dólares en ampliar lo que es el Sistema Nacional de Transmisión. Hoy contamos con 3.592 kilómetros de línea de transmisión. Estamos hablando de líneas de 69, 138 y 230.000 kilovoltios. Tenemos cuatro conexiones internacionales. Tenemos una capacidad de transferencia entre los países de Centroamérica a través de Nicaragua de 300 megavatios. Se ha modernizado todo lo que es el sistema de control, protección y se está trabajando en la modernización del Centro Nacional de Despachos de Carga, que iniciaría en este año el proceso de licitación para adquirir los nuevos equipos que van a sustituir la escada actual. ¿Cuáles son esos proyectos que podríamos decir que son emblemáticos dentro del Sistema Nacional de Transmisión? Bueno, entre eso tenemos la subestación Sandino, que actualmente es la subestación más grande de Nicaragua. Tiene una capacidad de transferencia entre las líneas y las barras de más de 600 megavatios. Y próximamente, para este año, se va a conectar lo que es entrar en operación la planta de gas natural. Va a ser la primera planta a base de gas en el país, siendo esto una energía menos contaminante que la de full oil. Estamos hablando de que es una tecnología bien limpia. ¿Qué tan importante ha sido construir o adecuar subestaciones cerca de estos grandes puntos de generación? Bueno, yo recuerdo que allá en el 2007, pues el ingeniero más se planteó reforzar el sistema de transmisión para lo que eran las plantas geólicas, que hizo posible la entrada de 186 megavatios de generación eólica. Se hicieron unos refuerzos también en la parte geotérmica para la conexión de la planta Momotombo, que tenía una línea, solamente estaba conectada con una línea y cada vez que fallaba esa línea, pues salía de operación la planta. Y se hicieron algunas mejoras y ampliaciones, varios anillos que se han hecho en todo lo que es el sistema de transmisión. ¿Se logró interconectar el Caribe Norte? El Caribe Norte se hizo una línea de Deciuna hasta Bilbo y de más de 200 kilómetros. Era una línea súper larga que fue muy difícil trabajar por las condiciones del terreno, un terreno fangoso con la lluvia. Pero poco a poco se fue logrando vencer todos los obstáculos y se logró finalizar. Y se instalaron dos subestaciones, Rosita y la subestación de Bilbo. ¿Y en el Caribe Sur qué hemos hecho? Bueno, en el Caribe Sur se está construyendo la subestación El Tortuguero. Se está haciendo una nueva subestación de La Esperanza en 138 kilovoltios. Antes era en 69 mil kilovoltios. Y se va a hacer una nueva subestación en Bluefield de 138 kilovoltios. Además, se está finalizando ya la línea de La Gateada 2 a La Esperanza en 138, de manera que hay más capacidad y más confiabilidad en base al crecimiento que pueda haber. ¿Qué tan importante es la modernización del Sistema Nacional de Transmisión para la electrificación rural? Bueno, allá en el 2007, cuando se atendieron, que se dijo que se iba a electrificar el país, pues se dio la necesidad de que también había que ampliar lo que es el Sistema Nacional de Transmisión, porque no se podían hacer y extender las líneas de distribución sin llevar el Sistema Nacional de Transmisión con nuevas subestaciones eléctricas. Sin esas más de 37 subestaciones nuevas que se hicieron, realizar la electrificación y alcanzar el 99.41% que se alcanzó en el año 2023, donde más de 6 millones de pobladores, más de 1.200.000 viviendas cuentan con energía eléctrica en el país. Y desde el punto de vista económico, para garantizar la inversión, ¿qué tan importante es tener este sistema robusto? Muchas empresas, digamos, las empresas grandes requieren que la calidad del suministro y la confiabilidad sea alto. Cuando hay muchas fallas, las empresas se quejan porque interrumpen los procesos productivos. Además, que el costo de la energía no suministrada, pues el daño a la sociedad es bien alto. Estamos hablando de 1.500 dólares al megavatio hora, lo que cuesta a la sociedad un megavatio no suministrado, por el hecho de que se interrumpen los procesos industriales, se pierden alimentos, la gente no puede trabajar. La energía eléctrica es básica para el desarrollo de un país. ¿Y cómo estamos con nuestros compromisos regionales? Bueno, Nicaragua ha cumplido con los refuerzos que se han requerido para garantizar el tránsito de 300 megavatios a través de las redes de Nicaragua. El año pasado se finalizó la repotenciación de la línea de 230 que venía del tramo desde la subestación Amayo hasta la subestación León, un tramo de más de 300 kilómetros de línea. Se cambió el conductor por uno de mayor capacidad, con alta temperatura y baja flecha, pues es un conductor y se cambiaron los herrajes de toda esa línea. Entonces, con todo ese refuerzo que en la TELA hemos venido haciendo desde el año 2007, garantizamos la transferencia de 300 megavatios. ¿Cuáles son los planes que tenemos? ¿Cuáles son de expansión? ¿Qué se va a seguir haciendo? Bueno, como te había hablado, estamos en gestiones de hacer la nueva subestación de Corinto, ¿verdad? Hay un interés del gobierno por la ampliación del puerto de Corinto. Pues el puerto de Corinto va a tener una demanda de 10 MBA con la modernización y la ampliación y la construcción de un centro logístico. Entonces, para eso requieren que se haga una nueva subestación. Ya estamos en gestiones con el Ministerio de Hacienda para buscar el financiamiento. También en la línea cerrar un anillo en 230 entre las subestaciones Malparcillo y Terrabona y de Malparcillo a la línea de interconexión Nicaragua con Honduras. De manera que haríamos otro anillo en 230 que haría mucha más capacidad de transporte y mucha más con fidelidad a lo que es el sistema de transmisión. Y después tenemos proyectadas subestaciones como la Jiquilillo, la subestación Pantasma, la línea Boaco-Lagateada en 230 kilovoltios y una serie de subestaciones para atender el crecimiento de la demanda que en estos años ha venido creciendo fuertemente. Bueno, ingeniero, solo me resta preguntarle cuánto ha sido la inversión en todos estos años en el Sistema Nacional de Transmisión. Bueno, como te dije, tenemos más de 500 y pico millones de dólares invertidos en todo lo que es el Sistema Nacional de Transmisión. Hay unos 300 millones que estaríamos invirtiendo para los próximos años para seguir creciendo. Porque el crecimiento de la demanda y del país no se detiene, sigue creciendo y hay que atenderla. Bueno, ingeniero, le agradezco por habernos acompañado y por brindarnos toda esta información y a todos ustedes por estar pendientes siempre del segmento. Regresamos con Marjani. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!